Oye me, es que soy el mas sensual, hoy vengo de nuevo Como el huracán pero tu tinta es diferente Ay 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 Soy tu papi el mas sensual, ay el mas sensual Y cuando estoy contigo me siento original, ay original Y dices dame lo mami, dame lo mami, dame 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 Uau uau uau, dámelo mami, dámelo mami, dame dame Y si te beso en el cuello, uy, y si te beso en la boca, uy Y si te beso en la espalda, uy, y si te beso de nuevo, uy Badam, badam, mira dame tu corazón, no se que esta pasando Los hombres te ven y se estan desmayando Eres mi esperanza y mi felicidad, al fin encontre un amor de verdad, come Dame lo mami, dame lo mami, dame 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 Uau uau uau, dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami Y si te beso en el cuello, uy, y si te beso en la boca, uy, y si te beso en la espalda, uy, y si te beso de nuevo, uy Badam, badam que este soy, tu papi el mas sensual, ay el mas sensual Y cuando esten contigo me siento original, y esa es la verdad, porque cuando estés contigo yo voy a lugar, nada y nadie nos puede separar, como un huracán yo te voy arrasar, como un terremoto yo te voy a abrazar, damelo mami, dame lo mami, dame lo mami, dame 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 wau uau uau uau, dámelo mami, dámelo mami, dámelo mami, dámelo. Y si te beso en el cuello, guay, y si te beso en la boca, guay, y si te beso en la espalda, guay, y si te beso de nuevo, guay, ay, 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 dices, what the way, qué manera, what the way, qué manera, huya por aquí, huya por allá, huya por aquí, huya por allá. Soy tu papi el más sensual, ay, el más sensual, y cuando estoy contigo me siento original, y esta es la verdad, pero mira, dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wow, wow, dámelo mami, dámelo, dame, 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 mira, mami, soy tu papi el más sensual, soy tu chico el original, aquí está Renato, vengo de nuevo, Chantaño en España yo fui el primero, dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 waw, waw, dámelo mami, dame, 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 y si te beso en el cuello, guay, y si te beso en la boca, guay, y si te beso en la espalda, guay, y si te beso de nuevo, guay, badan, badan, y dices, what the way, qué manera, what the way, qué manera, Pula por aquí, pula por allá, pula por aquí, pula por allá, soy, 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 tu papi el más sensual, ay, el más sensual, y cuando estoy contigo me siento original, óyeme, rapear, dámelo mami, dame, 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 waw, waw, dámelo mami, dame, 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 y si me beso en el cuello, guay, guay, quay, guay,